Resulta, pues, evidente la semejanza y relación existente entre las sinagogas y las iglesias. Jesús se convirtió en el centro de cada una de las iglesias desfuerzas por todo el mundo. Es decir, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18.20 Además, él les proveyó las escrituras para que fueran su vida inalterable. Por esta razón, ha resultado imposible exterminar las iglesias. Cuando en un lugar han sido destruidas, han presidido en otros lugares. Gracias. 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 Gracias.